Pues bueno amigos, vamos a darle a esto que se llama Far Cry No. 6 No. 6 Vamos a ver de qué se trata Antes que nada, muchas gracias a Ubisoft por darnos el acceso a este videogame tan psíquico, tan épico, tan de villanos Si usted no vio toda la historia en un video que hicimos de cada uno de los Far Cry Lo invito a que pase al canal llamado Fede Lobo Ahí subimos todos y cada uno la historia en un video Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3, 4, 5 El Primal no, porque hice el video pero llegó mi perro y se comió el video Así, mocos, no manches, ¿Dónde quedó el video? No, pues quién sabe maestro Vamos a darle, vamos a darle Y a ver qué tal nos va, estamos jugando en un Playstation 5 amigos Muchas gracias una vez más a Ubisoft Pero pueden encontrar el juego disponible para Xbox One Xbox Series X S Playstation 4 PC Google Stadia Sí, también, también Google Stadia sigue vivo También lo puedes encontrar ahí A ver si está en español Bueno, aquí lo estamos viendo Las palabritas en español Pero no sé si el juego Sí está en español Así que permítame, déjame ver Déjame ver No sé si el vídeoFlow Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Qué buena intro, ¿eh? Qué buena intro. Algo que yo disfruto mucho de los juegos es la intro. Y estos días que estuve haciendo la historia en un video de... Sobre todo del Far Cry 4, me gustaba mucho la intro. Configurando perfil. Qué bonito se ve esto, ¿eh? Ok. Narración de menú. No, muchas gracias. Datónico no. Parámetro visual. Ok. Tenemos... Le voy a poner desactivado. Vaya, vaya. Muchas opciones de inclusión, ¿eh? Parámetro auditivo. Parámetro auditivo. Parámetro visual. Parámetro visual. Bueno, todo esto lo va a dar desactivado. No creo usarlo por ahora. Le voy a dar continuar. Claro que sí. Brillo y HDR. Ajusta la configuración del brillo hasta que símbolo... Parámetro visual. Siempre le doy un poquito más. Porque la captura se ve bien. Pero acá, este... Acá siempre lo veo un poquito más suscrito. El HDR. Mi monitor no tiene HDR. Sí. Soy pobre. De hecho, encontré este monitor ahí en la basura. Entonces, pues espero algún día tener algo con HDR, ¿no? Este... Pues así me late. Continúa. Volumen general. Rango de audio dinámico normal. Normal. Subtítulos activado. Tome los subtítulos. Le voy a dar un poquito más grande. Ahí. Para la gente que nos ve desde su celular. O su iPad. O su... Sí. Subtítulos de sonido. Nada desactivado. Idioma del audio. Vamos a ver el idioma del audio. Para que ustedes no me digan... Aquí está. Español, América Latina. Para que ustedes no me digan... ¡Uy! ¡No apoyas! Oye, pero no está en español. ¡Somos latinos! ¡Eh! Idioma de subtítulos. Perfecto. Contorno de enemigos. Al estar activados, los enemigos aparecen un contorno amarillo para aumentar la visibilidad. El color del control no se puede cambiar en la pestaña de colores del menú. Este ajuste también cambia cuando habilitas o deshabilitas los siguientes parámetros de accesibilidad. Visual y cognitivo. No, hay que dejarlo desactivado. ¡Vaya, vaya! Desenfoque de movimiento. Ese está bueno. Movimientos a cámara. Ajusta la intensidad de los movimientos de cámara. Entre los momentos de acción. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Efecto de... Presionado repetidamente. ¡Cuántas opciones, amigos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Desactivado, 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 desactivado. Moda de apuntar, mantener presionado. Me late. Far Cry 6. Paquete de cacería de cocodriles. Felicidades por exhibir... ¿Eh? Por aquí el paquete de cacería de cocodriles. Far Cry 6. Este paquete incluye un arma, un atuendo, un adorno de espejo, un adorno de tablero y un vehículo para que te veas mamón. Más mamón que el wherever. Todos tus objetos del juego estarán disponibles al salir de la isla santuario tras completar la operación. Bueno, hay spoiler. Far Cry, paquete de expedición de la selva. Para que te veas mamá láctico. Far Cry 6, paquete de Blood Dragon. Para que te veas un cabrón. Para que te veas como Terminator. Schwarzenegger te va a ver y te va a decir... ¡Ay, cabrón! Far Cry, paquete Ultimate. Trae todo, todo así. Paquete así de... Como si estuvieras jugando el... El... El Grand Theft Auto. ¡Neta! Me lo dijo un primo. Bueno, ¿ahora sí le va a jugar o qué? ¡Buenas opciones, Ubisoft! ¿No quieres que juegue? Voy a darle nueva partida. Dice modo acción. Esta es la experiencia clásica de Far Cry. Recomendada para la mayoría de los jugadores. Los enemigos atacan con más fuerza. Y la salud tarda más en recuperarse. Necesitarás estrategia y creatividad para sobrevivir. Modo historia. Esta es la experiencia de Far Cry para quienes se enfocan en la historia y en la exploración. Atractivo para cualquier nivel de habilidad. Recibe menos daño y recupérate más rápido para que disfrutes de la acción con menos riesgo de muerte. Yo quiero modo acción. Me gusta el caos. Me gusta la destrucción. Bueno, ¿sí vamos a jugar o qué? ¿Cómo 15 minutos de ajustes? ¿No? Mis verdaderos llaranos. Les hablo armado con la verdad. Por mucho tiempo, los políticos robaron este país. Pero ustedes eligieron una visión. Una cura. Un camino al paraíso. Diviro, creado por nuestros brillantes científicos, es el tratamiento más efectivo del mundo contra el cáncer. Es cultivado dentro de nuestro tabaco. Y modificado con el fertilizante más puro. Diviro es la llave para reconstruir el paraíso. Pero el paraíso tiene un costo. Esto no lo entenderán nuestros enemigos. Yara no me eligió para que hiciera lo fácil, sino para hacer lo correcto. Y, con un enfoque renovado, les presento el plan del paraíso. Los verdaderos llaranos de la isla serán elegidos para producir suficiente vivir o para curar al mundo y salvar al país. Estos llaranos con suerte serán elegidos al azar. Incluso mi propio hijo Diego podría ser elegido. Oye, Dani. Y como un verdadero llarano, apaga esa mierda. Termina con una sonrisa en el rostro. Precisamente. Eso es lo que quiere Castillo. Basta ya, Alita. ¿Crees que solo se llevan a verdaderos llaranos? No, a matinados, pobres, huérfanos como nosotros. Él está regresando la esclavitud. ¡Ayara! ¡No puedes huir de esto! Espera. Tú nos abandonaste. Te fuiste a la selva con esos guerrilleros. Libertad. ¿Y ahora vienes a reclutarnos para la cruzada loca de Clara García? No, es hora de despedirnos. Dani. Di algo, carajo. Ok, selecciona personaje. Ok. Ok. Tenemos a... Nombre Dani Rojas. Este es como el 5, ¿no? Este... Que... Que escoges hombre o mujer. Vamos a darle... Un este. Porque ese se parece a mí. Está igualito a mí. Así soy yo, neta. Ahorita es... Ahorita no porque no hay cámara, pero si hubiera así me veo. ¡Eta! Me recuerda a Buzz. No se parece a nada, pero... Se peina igual. Dani, podrías ayudar a Libertad. Te entrenaron. Pudiste ser soldado si no fueras así de come mierda. Ven con nosotros, Lita. Coño. Nunca me escuchas, Dani. Oye, ya es hora. El bote espera. Bebidas en México. Cena en Miami. Coño. Malditos apagones. Es mucho para un apagón. Coño. Ya te vas. Oye. ¿Qué pasa? El pinta al punto. Los reclutados deben reportarse. Entrán para reconstruir el paraíso. ¡Ay, carajo! ¡Qué coño! Los reclutados deben reportarse. Vendrán para reconstruir el paraíso. Nos iremos. ¡Alejo, no! Los reclutados deben reportarse. ¡Alejo, abajo! ¡A la mierda, Castillo! ¡Alejo! ¡Alejo, güey! Los reclutados deben reportarse. Vendrán para reconstruir el paraíso. Vendrán para reconstruir el paraíso. Vendrán para reconstruir el paraíso. Dale, güey. Para que no le andes mentando la madre al presidente, güey. Ven conmigo. Vendrán para reconstruir el paraíso. ¡Sí! ¡Vamos, Annie! ¿Cómo está ahí? ¡Hay que llegar a Bob! Está bien. Cuando lleguemos a Miami... Nos despediremos de nuevo. Lo prometo. Corre muy bonito el juego. No aportas armas que no te vean ningún soldado de las FNT. ¿Con qué coño, ah? Escapa del edificio. Observe el medio de detección y mantente fuera de vista para evitar que te detecten. Está bien. Sigilo. Mantener. El medidor de detección se llena a medida que los soldados te detectan. Si el medidor se llena, este propadeará. Lo que indica que te detectaron. Usa círculo para agacharte y esconderte mientras estás cubierto. Además, te moverás de forma muy sigilosa. Me late, me late, me late, me late. Yo soy muy sigiloso. Oye, Rojas, ¿meliste responder al llamado? El siguiente imbécil que abra la puerta será Dani Rojas. Vámonos. E, P, D, vengan aquí. Ten cuidado, güey. Ten cuidado que la migra anda perra. Oye, Dani Rojas, soy yo. Abran esa puerta o la derribaremos. Bueno, ya voy. Vámonos, vámonos. Ahí. Moco. Le disparó el vato. Vamos, tenemos que movernos. Ya, le. Todos F en el chat. Mojos, un Metal Slug. Así. Así. Ah, ok. Ok. Tenemos que cruzar esa plaza. Ya voy. Está bien, está bien. Ya me voy, ya me voy. No me ve, no me ve, no me ve. Son muchos soldados, grita. Vean las alcantarillas. Muy bien, allá iré. Oye, no me jodas. No me jodas. No me jodas. Pinche freezer. Ahora se hizo... Se hizo cubano el freezer. Correle, güey. Está bien, está bien. Vámonos. Correle, correle, correle. ¿A dónde carajos me llevas? Chava, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Chava. ¿Aquí? Este es un camino de guerrilleros de la revolución del 67. ¿Reconoces las marcas? Sí, de cuando éramos niños. Por cierto, ya pasó la parte donde no tenía que hacer nada y ya tenía un final, ¿verdad? Ok. Voy a subir. ¡Ah, mocos! Revolución. ¡Oh, carajo! Voy para abajo. Y de repente se escucha UAB entrando en la zona. Y de repente se escucha. ¡Cambiado cargador! ¡Uno! ¡Es mucha sangre! ¡Castillo no muere! ¡Tira el asuano! ¡Lel, el, 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 el! ¡Tú no me mandas! Ya casi llegamos. La salida está ahí arriba. Bien. El bote no nos esperará. ¿Qué se me hace que me van a agarrar? ¡Vamos, vamos! No hay salida. Están estas escalaritas, papu. Mira nomás. No se hace así. Nada más. ¡Vámonos! ¡No te pierdas, Slita! ¡Vá a saltar aquí! ¡Vocos! Usar tirolina. Usar tirolina. Verdadero charano. ¡Ay, güey! Me espanté. ¡Vara, vara, vara, vara! ¡No, señora, no es cierto! Y de repente se escucha que dice ¡Hay un reguetonero en mi departamento! ¡No, no, señora! Yo, yo... Yo no soy de esos. ¡Mocos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pinche masacre, güey! Buenas noches Yo soy Yo soy bueno, ¿eh? La policía son los militares, ¿no? A huevos, ¿eh? No me jodas, Dani Todavía crece la policía Ve al bote El bote está por allá ¡Corre! El hotel es para correr ¡Vámonos! ¿Estás bien, copita? Ya casi llegamos ¡Déjame subir! Por favor Tenemos que subirnos a ese bote Abuela, ¿yo qué carajos voy a hacer con cartas de béisbol? ¿Tienes idea de lo que valen esas cartas? Déjanos pasar ¡Qué mierda! Marco, siempre haciendo nuevos amigos Dani, llegan tarde ¿Dónde está Alejo? Se dio su boleto Para su familia ¡Mentira! ¡Alejo es huérfano! Alejo, Alejo ya no irá a ninguna parte Vamos, Marco Déjalo subir ¡Vamos! Buen hombre ¡Gracias! ¡Qué carajo, Zingao! Déjanos subir Gracias No te preocupes, chamaco Toma Es lo único que tengo Esto no está bien, Dani Deberíamos luchar No huir con los yanquis Alejo te dio un maldito regalo, Olita Sobreviviremos Como en el orfanato Como en la academia ¿Qué fue eso? Por favor, no Este es un motocentero ¡Dios mío! ¡No, no! Ya valió pepino, bandita Antes de ser el presidente Mi papá amaba pescar Nos subíamos a un bote como este Y atrapábamos peces Y luego los liberábamos Me decía No tiene que ser por tu estómago, mijo Es por el desafío Excepto cuando atrapó un marlín Grande, gordo y jugoso Estaba muy orgulloso como para dejarlo ¡Maldito tirano! ¡Envenenaste a Yara! ¡Envenenaste a tu hijo! Hoy atrapé a un pez muy grande ¿No es así? Diego ¡Diego! No puede ser Te atrapé, mijo Ya es hora de llevarte a casa No quiero seguir con esto, papá No tenemos opción Déjalos ir Pueden trabajar Hacer vivir o... ¿Verdad o mentira? Verdad Podrían ser buenos trabajadores Ayudarían a reconstruir el paraíso Pero si querías que vivieran Nunca debiste haber subido a este maldito bote Trece años Y Diego ya muestra tanta compasión por su pueblo A estos peces Los atraparemos Y los soltaremos ¿Pero qué cojones pasó? Los salieron ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡¡¡Eh! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SAN!!! LOS DEL HOMBRE EL ECHO EL ECHO EL ECHO ALMADOR LITAS ALMADOR EL ECHO EL ECHO EL ECHO EL ECHO RITA No siento las piernas Carajo, esto es mi culpa Mi teléfono. Olvida, Lolita. Mi teléfono. Esta es la playa, Dani. Es el maldito destino. ¿Qué? Se esconde aquí. Clara, Libertad, Julio, Tarajo, Julio. Todo está aquí. Toma mi teléfono. Sigue el código como cuando éramos niños. Basta, Lolita. Espera, buscaré ayuda. No. Dale esto. Clara te ayudará. ¿No lo entiendes? Tuviste suerte, Dani. Tú tuviste suerte. Lo siento, Lita. Estupenda. Estupenda. Tuvimos suerte O como lo diría El buen Torete Toreta Tuve fe Me da curiosidad Como sería Este El doblaje original Si me da Me da curiosidad Pero bueno Ok Nuevas fotos Vamos a ver las nuevas fotos Examinar En medio de las dos piedrotas Ok Veamos si dentro de estos cocos Hay munición No, no la hay Que contrariedad Bueno llegamos a Puerto Vallarta Se ve muy bonito el escenario Se ve muy bonito el escenario Noto como que algunas No sé si ustedes También lo notan Noto como que algunas Cinemáticas se ven mejor que otras Como que de repente digo Me voy para atrás Así cuando veo los detalles En las caras Y de repente así como que Ok De esa cinemática de lejos Como que Hasta No corre tan chido ¿No? Pero bueno Sigamos jugando Sigamos jugando A ver A ver que vemos A ver que vemos Ay wey Pero esto se ve muy bonito Mira Me recuerda mucho Al primer Far Cry Tiene mucho Este Como como el El estilo del primer Far Cry Inclusive del segundo Baja con el machete Ese vato Yo lo voy a machetear Munición de Phil Sola No manches señora Ese hombre ya está muerto Cargar cuerpo A ver Si me da curiosidad Este como Como Se escuchen En inglés Yo creo que Estos primeros minutos Lo voy a dar en español Para no cortar El Si si vaya Para no cortar el ritmo Y ya después Le vamos dando en En inglés Pantalones de municiones Equipo para las piernas A ver Cambio de equipo Desde el menú Arsenal Jeans de fugitivo A ver Por ejemplo Aquí le pucho Y ya tengo Pantalones de municiones Oye Le puedes quemar La ropita Mira Ok ¿Tienes por aquí Unos adidas Hijo? Ok Bueno ¿Y dónde está Chorizo pues? Vamos a seguir El rastro azul Llega a libertad Roba un bote Lárgate de Yara Qué fácil Coño Y ahora Ah carajo Ahora 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 Petit Petit Tienes que hacer daño Ahora vamos a tener Que matar Un pobre cerdito Dale pues Carne de pecarí Ayer no te quería matar Pero tú estabas de necio Bueno Pues sigamos Pobrecito Pumba Mira Qué es eso Tal vez voy a usar Ahí más adelante Un gancho No Muy bien Hace tiempo Que no uso Uno de estos Usar gancho Equipo Para enganchar Herramienta Puchale Usa Mantener Para sujetarte Los puntos De enganche Subir Era en el Far Cry 4 ¿No? La primera vez Que usamos esto La primera vez Que usamos Un gancho ¿Ora? ¿Vas a dar la cara Antes de dispararme? Soy Danny Amigo de Lita Silencio ¿Eres el único sobreviviente? Responde Pregunté Si solo sobreviviste tú Sí Suertudo Lita sabía los riesgos ¿Eso es todo lo que dirás? Estás aquí Es lo que importa Espera un momento Hermana Yo planeo Largarme de Yara Pero estás en mi campamento Necesito donde quedarme Unos días Libertad No es una caridad Hermano Lita dijo Que me ayudarías Lita también dijo Que no eras cobarde Come mierda Eres huérfano ¿No? Es curioso que los amigos sean más cercanos Recuerda Danny Castillo te ha dejado huérfano ¿Por qué quieres huir? Vi a Castillo ordenar que mataran a toda la gente de un bote Aléjense lo más que puedan de ese psicópata Aléjense Cuando la tiranía es ley La revolución es orden Citara Bolívar no te salvará Este Pedro Alviso ¿Piensas salvar a Yara con libros? Tengo una lista Elecciones Libre expresión Liberar a los Parias Una Yara sin los Castillo Es simple Simple Castillo tiene unos 300 mil soldados Yo veo a seis guerrilleros exhaustos Y tú tienes una pierna herida ¿No me crees? Te mostraré Atacamos esta isla desde nuestra base Fue una operación básica Debíamos atacar una plantación de tabaco de Viviro Conseguir combustible y volver Pero las fuerzas de Castillo nos esperaban Pasamos de ser 60 a 6 Deben volver a su base Sí Pero esta isla está asediada No tenemos botes Tampoco tenemos mucho equipo Y no nos iremos hasta reducir esa plantación de Viviro a cenizas Pero somos guerrilleros Conocemos bien esta isla Ya conoces nuestros caminos de guerrilleros Los construyeron las leyendas del 67 Son como una red que cruza toda Yara Ahora son nuestros Los caminos de guerrilleros son buenos para emboscar soldados O para esconderte si te persiguen Tienen depósitos que te ayudarán a sobrevivir Y es real Este mapa se ve jodidamente viejo Sí, está viejo y es para turistas Pero tiene las regiones, municipios y puntos de referencia de Yara Ya te acostumbrarás Bueno, debo pedir algunos favores con los vecinos Para que consigan un bote Y tú debes buscar a Juan Cortés ¿A quién? Alguien que logra que un guerrillero luche como mil Oye, pero nada más te pedí la hora, ¿no? Jaja, así como dicen los chavos Saben que no soy guerrillero ¿Eso le dijiste a Alita? Te daré comida y una cama Incluso un maldito bote para ir con los yanquis Pero te costará balas y sangre ¿Puedes disparar? Pues dispara Acomódate Y avísame cuando quieras pagar la renta Muy bien Y aquí, ¿a qué hora me ponen los tatau? Fusil Bueno, veo una estrellita y un uno Tal vez hay un sistema de levelear armas Tu mapa ya está disponible Usa para abrirlo A ver Aquí tenemos a Quito Y a Vencejo Ay, Sierra Perdida La Joya Conuco Cruz del Salvador Noventa Armas Barrial ¿Cuánto territorio, oye? ¿De veras, Ubisoft? ¿Tú quieres que turistee por todos estos lados? ¿No me va a alcanzar el tiempo? Tengo una esposa Tengo que trabajar, Ubisoft ¿Tú quieres que juegue mucho, o qué? Está bien Bueno, princesita ¿Qué tengo que hacer? Está bien Hablemos Ella es la Tomb Raider, ¿no? Junto a un hombre llamado Juan Cortés Él me ayudó a construir libertades de cero Juan es experto en espionaje Desde antes de la era de Castillo Puede construir un misil Con una maldita bandeja de hielos Realizó operaciones para Espinosa La calle B Después se pasó a la CIA Y a Mossad por diversión Juan es mi mentor Pero también es un alcohólico inestable Cuando todo se fue al diablo Se avergonzó tanto Que se largó de mi campamento Los soldados de Castillo Estarían encantados De capturar a un agente doble Como Cortés Lo necesito de vuelta Con libertad, Dani Ya no quieren nada con nosotros Pero tú eres una cara nueva Usa ese auricular Juan lo creó para comunicarnos Ve al pueblo Te sugiero que primero Revises el bar Bueno, y si Juan es tan pro A ver A ver por qué se murió Ah, sigue vivo Ve a ese pueblo Y tráeme a Cortés Por tu bien Espero que estés obvio Está bien Como Juan Ninguno Entonces Juan es como Goku Pues Oigan, estoy aquí Oigan, estoy aquí Los estoy escuchando Bueno Vamos por Juan Pues Tu diario ya está disponible Te permite llevar un registro De tu siguiente movimiento A ver Todas Como Juan, ninguno Eh, ante el diario O es este Diario Ah, sí, es este Ok Bueno, vamos por ese tal Juan Juan es mi mentor Juan es muy cabrón Juan vuela Por lo que entendí Juan hace chilaquiles Bien deliciosos Así es, nena Soy guerrillero Y por ti podría ser Batman Si tú quisieras Por ti, baby Sería el Batman Vámonos, paio Dani ¿Todo bien con el auricular? ¿Me escuchas bien? Alto y claro Clara La mierda de espías funciona Lo reconozco Bien Si quieres evitar problemas Mantén el arma infundada En especial en las zonas llenas de soldados Sí Entendido Los guerrilleros sabios saben elegir sus batallas Suerte Está bien Guardando tu arma Enfunda tu arma para mantener un perfil bajo L1 Mantener rueda de armas Si te acercas demasiado a un soldado Seguirás levantando sospechas Desenfunda rápidamente con R2 Enfundar arma Y R2 Enfundar arma No, ahí Ok Bueno Pues entonces vamos al barcito que dicen Vamos a echarnos unos chupitos Vamos a comprar unos tonallancitos Y vamos a echarnos Unos pepinitos con Salsita, ¿no? Porque maruchas ya no hay Ahorita debemos de comer así frutita Y frutita Nueva ubicación de viaje rápido Disponible Buenas, buenas Hoy Ok Ok, ok, ok Tranquila, tranquila No te metas en broncas No te metas en broncas ¿Cómo sabe si nunca lo ha visto? Sí se parece Yo digo que sí es Hoy bebemos en la peor cantina de Yara O es Colombia Kirat O Chechenia Kirat Vaya, vaya Un guillo Juan Cortés Deja la botella Menos trabajo para ti De nada Guapo Escucha Regla 16 Una revolución jamás termina Siempre hay otra guerra Otra cantina Y otro cantinero feo Juan Cortés ¿Qué crees que me delató, guapo? A mí no me hacen güey Ese era Loki Hace mucho aprendí a nunca dudar de ella Pronto lo harás Oye Te conozco No lo creo Sí, te conozco Es como si me viera en un espejo, guapo ¿De qué estás hablando? Esos ojos, guerrillero Ya lo probaste Te convencerás de que eres un héroe Pero serás un drogadicto Igual que Juan Cortés Esto es una pérdida de tiempo ¿Sabes silbar? ¿Qué? No, no sabes hacerlo ¡Coño! ¡A la pinga! Maldita rata De todos modos, vales más sin vida ¡Qué diablos! Sí Guapo está enamorado de ti Y yo arruiné la única copia de mi libro Bueno, mis socios Vámonos Otra vez Abusamos de su hospitalidad Vaya, vaya Con que se van a armar los guamazos, ¿eh? A ver, guapo Debería ayudarles a Juan y a guapo a acabar con los rodados Ok Ahí Oye, ya, ¿eh? Vaya, vaya Qué bueno que elegí el modo acción Siempre es difícil Medio acostumbrarse a la mina De los De un juego nuevo Así que ténganme paciencia Ahorita saco un UAV No se preocupe, guapo Dale, perro También tenemos por aquí a Calamardo, guapo O ese es otro Otro universo Curar Órale Vaya Vaya, vaya Aquí nada más te quemas con un cigarro, ¿eh? A ver Te ayudo, guapo Uy, no Ridículo mundial Ya se me va a acabar la batería Objetivo completado Vámonos de aquí antes de que llegue todo el puta ejército Esa palabra está man Te sigo, anciano Mano, ¿dónde está el choriquezo, pues? Ya tenemos al guapo ¿Dónde está el choriquezo? Munición de pistola Munición de Ok, aquí podemos lootear Solo hay una forma de averiguarlo Sí, aquí looteamos Ok Guapo, vente Chavo Guapo, acompañante Vámonos, larguémonos de aquí, carajo Está toda madre el nombre, ¿no? Se nota que ya habías usado un arma ¿Cómo te llamas? Dani Clara dice que eres una leyenda Ex KGB Ex CIA Tengo más malditas X Que tu historial de búsqueda de pornografía Algunos hombres rompen huevos para desayudar Pero Juan Cortés Rompe a los malditos Espera Nuevo plan, Dani Vamos El plan consiste en volver al campamento de Clara ¿A dónde diablos iremos ahora? ¡Cablo! ¿Ves ese humo? Eso quiere decir que la torre de vigilancia Acaba de recibir una entrega de suministros Con algunos de los materiales más raros Que puedas encontrar en Yara Y tú irás por ellos ¿Ahora quieres que robe porquerías para ti? Polvora y adhesivo de su breve La cerveza de las armas hechas con piezas Te enseñaré a crear cosas para tus armas Porque hacer cosas para tus armas es genial Además, es la regla número nueve Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo ¿Vendrás conmigo? Claro que no, coño Tienes a guapo Con él podrás descuartizar lo que sea Pero si quieres ser sigiloso Déjalo atrás Esa ternura adora hacer un desastre Ok Roba suministros para Juan O podrías entrar con todo con guapo O guardar silencio Y usar mi panchete Apunta a un enemigo Para ordenarle a tu compañero Que lo ataque Le voy a dar con todo Con el guapo Ahora le vas guapo Y el guapo pues Ya me está quedando mal el guapo Ven guapo Ahí viene, ahí viene el guapo Mocos, cabrón Ahora le viva a AMLO Ahora, ándale, güey Con guapo no te metes, güey ¡Muérdelo, guapo! ¡Muérdese, cabrón! No sé yo Ah, no, mami Nomás el guapo Había uno aquí arriba, ¿no? ¡Muernuchis! Ah, no hay nadie Bueno Bueno, pues aquí igual tenemos que robar Así me gusta Muy bien M16 Roba las cajitas, pues Robar entrega de los suministros No le puedo dar premios al guapo ¿No quieres un taquito de suadero, guapo? ¿Qué hacer con esto, Juan? Creo que esto podría ser útil ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, acá ¿Y qué es el Freezer? Si, Topas, que te estoy diciendo Que vayamos al campamento Desde el principio, ¿qué no? Bueno, vamos, guapo Guapo, adelante Vamos ¡Córrele, guapo, córrele! Guapo Avance Bien, ya tenemos más que suficiente ¡Larguémonos de aquí! Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Dani! Regla número ocho Un guerrillero sabe esperar Como una araña O un asesino en serio Y dime ¿Cómo llegaste a este horrible lugar olvidado por Dios? Estaba en un barco de refugiados No llegamos lejos Sí, sí Luego llegué en un helicóptero Durante la invasión de Santuario Como un disparo directo del maldito cielo No, me refiero a ti ¿Cuál es tu historia? Estuve en un orfanato en Esperanza Luego en el ejército No soy guerrillero Solo ayudo a Clara hasta que me saque de la isla Regla número veinte Cuando eres guerrillero Te quedas guerrillero Mierda, ya fue suficiente Muy tarde El cántaro ya se rompió Y la maldita cocaína llegó a los niños No hay otra opción Está Estados Unidos Por supuesto ¿Crees que los yanquis quieren tu sangre y arana? El sueño americano es para los estadounidenses No te das por vencido, ¿verdad? No Guapo odia a los que se rinden Coño Si ustedes dos se llevan tan bien ¿Por qué me sigue a mí? Guapo va con quien más lo necesita Es como esos perros terapéuticos de tus queridos chacos Puedes confiarle tu vida, Guapo Eh, no estoy tan seguro Ya lo esperamos Dijiste que derribaron tu helicóptero durante la invasión ¿Puedes repararlo? ¿Para que pueda llevarte con los yanquis? No, eso... Está fuera de servicio Pero ya te rato Paciencia Es hora de que Juan Cortés te muestre Cómo se hace algo de la nada ¿Ya te dije la regla número nueve? Ya lo hiciste Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo Es importante Eh, bueno Eh, bueno Ok Entonces este señor tiene un helicóptero Buenas, buenas Ya traje a Juan Goth Y a Guapo ¿Cuántos más? Regresó la leyenda La leyenda necesita mear, jefe ¿Quién es? Era una periodista que se atrevió a llamar jazista, Anton Ahora es una paria, una esclava de su paraíso Y ella no es la única, Dani Es hora de que aprendas a resolver, Dani A los seis años hice mi primera moto con el motor de una motosierra Con el bloqueo tengo que resolver a diario, Juan Ah, es supervivencia En la guerrilla resolver no es solo ingeniárselas con lo que hay Se trata de generar caos Con todo lo que tengas Cuéntame más El banco de trabajo es el mejor amigo de un guerrillero Adelante, Dani Salúdalo Me jodas nomás una mesa ¿Qué te parece que tomamos esas armas? Orale Arma principal Vamos a ver No te ofendas, pero tu fusil es algo básico Hay que arreglar eso Se acabo de llegar ¿Qué quieres? ¿Que vuele? ¿Quieres que vuele, Master? Ok Seleccionar Regla número nueve Siempre usa la herramienta adecuada para el trabajo En este caso son la pólvora y la chatarra Ajá Munición estándar Bueno Tres modificaciones disponibles para instalar en la mesa de trabajo A veces me despierto por la noche y me pregunto ¿Cómo le hago para matar gente más rápido? Y la respuesta es Balas semiblindadas Ok, instalar Excelente Dan Ahora podrás triturar carne enemiga como si fuera una sandía madura De acuerdo Echemos un vistazo a tu otro fusil Este fusil Fusiles Supongamos que hoy tu objetivo se acordó de ponerse el casco y el chaleco Tendrás que usar balas perforantes Estas balas vuelan sin desviarse Y atraviesan el Kevlar en un 2x3 Genial Ahora tienes tu propio suministro de crímenes de guerra de alta velocidad Echemos un vistazo a tus accesorios Es hora de crear tu primer silenciador Oh A ver Esto convertirá un bang en un bang A expensas y un poco de alcance Ok Instalar ¿Ves lo fácil que fue? Ahora podrás disparar a tus enemigos en la cabeza Sin hacer ruido como todo un desgraciado La mesa de trabajo es tu amiga, Dani Una amiga con beneficios Uff ¿Y tú no quieres ser mi güey? Esto es adictivo Puedes reconstruir Yara con esa mesa de trabajo Operación completada Como Juan, ninguno Juan es God Juan es Batman Pero con sombrero Munición hecha con piezas y saqueos Crea armas, resolver para mejorarlas y personalizarlas en la mesa de trabajo Usando materiales Roba materiales de las entregas de suministros del ejército Casa animales para intercambiar carne por materiales Oh, no ¿Por qué quieres que mate animalitos? La clase de hoy será en el campo A ver, pues Dani, tengo grandes planes para ti Pero antes, necesito que me consigas algo Ahora es cuando dices Juan, ¿qué es lo que necesitas? Lo que debes saber es que es algo que no debes comer Ni hablarle, ni meterlo en los pantalones Pero Juan, me dirás ¿Dónde encuentro lo que necesitas? Ve a la torre de radio y sigue el camino hacia el norte Llegarás a un campamento abandonado en el lado este de la isla Puedo marcarlo en tu mapa Ahí encontrarás a mi contacto Ella te contactará Y oye, Dani Si lo logras Te voy a dar algo por alejarme de la bebida Un regalito que un viejo amigo me dio por salvarle la vida No es que tú me hayas salvado Solo... Lárgate de aquí, carajo Tan fácil como fumar un puro en domingo Muy bien, amigos ¿Les está gustando? ¿Les está gustando el juego? ¿Les está gustando el juego o no? ¿Les está gustando? Te estoy hablando Ok, amigos Recuerden que Far Cry 6 Está disponible a partir de este momento En PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One Xbox Series X y S También en PC Y en Google Stadia Así es, Google Stadia Todavía por ahí anda En la parte de abajo En la descripción Esto va para Resubido en YouTube Está el link para que vayas a comprar Far Cry 6 ¿Les está gustando? Les digo Este... Ya las impresiones ya las dije más o menos Me gustaría seguirlo jugando Es más, me gustaría darle Ahorita mismo Como que Ver un poquito Bueno, escuchar más bien Las voces en inglés Como que repasar la intro tantito Y escucharlo en inglés Pero yo creo que lo voy guardando ¿No? Aquí para que no este Se me vaya el Cargar auto guardado No, pues ¿Qué pasó, maestro? Bueno, ahorita veo De dónde ¿Ok? Una vez más Muchas gracias a Ubisoft Por darnos acceso Al videogame Y recuerden que Aquí en FedeLobo Hicimos la historia En un video De cada uno De los Far Cry's Más importantes Far Cry 1 Dos, tres, cuatro, cinco Nos faltaron Este, por ejemplo DLCs como Blood Dragon Este Far Cry New Dawn O también el Far Cry Primal Que yo pensaba Que ustedes no le iban a pedir tanto Pero mira Lo que son las sorpresas Si lo pidieron Pues bueno Yo este Pues ahí están los consejos Vamos a proceder A darle en inglés Un ratito más Si tú no me sigues en vivo Aquí hacemos en vivos Este Tratamos de hacerlos Bastante Seguido Diario Ahorita andamos Medio moviendo Las fechas Por diferentes cosas Pero trato de darle Muy seguido Y así 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 Y así